Si así como yo ya estás harta o harto de que no puedes encontrar una buena película ni en Netflix y sus algoritmos raros, ni en la tele, ni siquiera desempolvando Blu-rays o DVDs, les tengo una noticia que de seguro les va a interesar. Este año la decimoprimera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM trae cosas muy cool para cambiar de aires y disfrutar de películas de mucho nivel y todo en línea. Esta información vale millones. Este año se proyectarán más de 100 películas de 36 países y claro que yo les traigo 5 recomendaciones que no se pueden perder. Número 1. Río turbio de Tatiana Masú González. Es un documental que explora el silencio de las mujeres en los pueblos mineros de la Patagonia a partir de una oscura experiencia personal y a través de una estética del collage. Lo que lo hace interesante y es una de las razones por las cuales se las recomiendo es que esta peli refleja el silencio de las mujeres que habitan pueblos de hombres. Esta obra trata de darle voz a las mujeres de Río turbio. Número 2. En la oscuridad. Esta película lituano-francesa fue la última película de Sharunas Bartas, figura del cine lituano contemporáneo. Está ambientada en 1948 durante la resistencia partizana frente a la ocupación soviética. Lo que les puedo adelantar es que la fotografía recuerda los cuadros de Rembrandt. Y aunque podría pensarse que es una película de guerra, en realidad se trata de un minucioso estudio del alma humana que deja mucho que pensar. Número 3. Su sonrisa socialista. Esta peli es una obra ensayística del cineasta John Jambito sobre Helen Keller, que por si no les suena, fue una activista política y escritora sordociega estadounidense, quien promovió el sufragio femenino y los derechos de los trabajadores. Está padre porque alterna entre los escritos de Keller sobre el socialismo y distintas imágenes poéticas, así como las imágenes del teatro donde hablaba en público. Es sin duda un importante legado que muchas veces ni siquiera se incluye en las biografías de Helen Keller. Vale mucho la pena. Número 12. Sus ojos soñadores. Número 4. Panqueaco. La primera película de la cineasta panameña Ana Elena Tejera es Una mirada sobre Cebaldo, un indígena dule que trabaja como pescador en el norte de Portugal. Lo más interesante es que este filme es una especie de híbrido entre documental y ficción que explora los mitos de los pueblos originarios y los conflictos de identidad, que hoy en día son parte de los temas relevantes en el mundo. Número 5. Higiene social. Para terminar, no quiero dejar de recomendar esta película de un cineasta canadiense llamado Dennis Coat. Fue filmada durante la pandemia y narra con una puesta de cámara minimalista pero muy detallada los problemas de un romántico cineasta fracasado quien entabla conversaciones con distintas mujeres. Solo, solín, solito. Es una comedia divertidísima y extravagante que neta llama la atención por lo diferente y poco convencional. Así que ya lo sabes, si quisieras experimentar algo nuevo o si simplemente te gusta el cine, el ficunam es tu mejor opción. Además, te invito a darle una oportunidad al cine de autor, porque te aseguro que al menos una de estas películas se vuelve una de tus favoritas. Y esto fue todo por el video de hoy. Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y déjame en los comentarios si tienes alguna película favorita de cine de autor. Recuerda, yo soy Tere y esto fue Intro.